La institución de víveres para la Colonia Tarahumar, ¿en qué consiste? ¿De cuándo se va a realizar? La universidad, gracias al trabajo de docentes y de alumnos, es que puede llevar a cabo este tipo de acciones. Esta particularmente viene como resultado de haberse dado cuenta, unos maestros y algunos alumnos, de la difícil situación que se vive en un comedor infantil que está en la Colonia Tarahumar, en donde se atiende regularmente a 70 niños, aunque lamentablemente en ocasiones se quedan sin alimento algunos. Entonces, esta situación, la universidad, a través de estas personas, convoca para que del 24 al 27 de febrero se entreguen alimentos, se colecten alimentos para llevarlos a este comedor. Como regularmente se acostumbra que sean alimentos no perecederos, sobre todo leche en polvo, y otros artículos que puedan ser utilizados por los habitantes de esta colonia. La idea, obviamente, es seguir apoyando esta situación difícil en la que se encuentran la etnia tarahumara, aquí en Ciudad Juárez, y qué mejor que hacerlo concientizando a la comunidad universitaria para que colabore, para que participe, y obviamente la invitación es extensiva para el resto de la comunidad juarense. Si alguien está interesado, pues puede acercarse también a participar, mejor dicho, en esta colecta que se lleva a cabo en el ICSA, en el COBE-ICSA, que está ahí junto a la megabandera. Ok, entonces, ¿ahí nada más este va a ser el centro de la COPE? Sí, se estará recibiendo ahí particularmente, sin embargo, ya saben, en caso de que alguien tuviera dificultad por llegar hasta allá, pues puede acercarse a cualquiera de los institutos, a COBE, a cualquier instituto, incluso a la rectoría, pues nada más llegando y decirle al guardia que trae una donación, y aquí se va a recibir, misma que se entregará a quienes están realizando este evento, esta actividad. ¿Tienen alguna meta en cuanto a qué cantidad de víveres recortan? No, ninguna. Solamente la idea es trabajar en pro de estas personas que necesitan la ayuda, y pues lo que se pueda juntar ya será un parámetro probablemente para posteriores colectas. Ok, concluyen el 27, ¿verdad? El 27. Después de que concluyan, inmediatamente se va a entregar esta ayuda, ¿tienen alguna fecha específica? No, no tengo la fecha todavía, no son los organizadores los que decidirán, seguramente será al día siguiente, el 28 seguramente, ya les haremos llegar en su momento. Gracias. Gracias. Gracias.